Gracias, Pajarillos. Vamos a tocar temas amorosos. Temas amorosos. ¿Verdad? Trascendentales, historias lindas que nos inspiren, Mau. Historias maravillosas de personas maravillosas, de verdad, porque el testimonio de Gerardo Bermúdez es impresionante. Así fue. Mira, el tema fue que sufrió un accidente automovilístico y pudo salir adelante porque, de verdad, cuando te aferras a tu corazón, eso es lo que más necesitamos en la vida, tener un corazón que nos lleve de nuevo hacia la inspiración y hacia salir adelante, como lo son. Pase lo que pase. Y a pesar de haber sufrido un accidente que lo llevó al borde de la muerte, que lo tuvieron, inclusive, que inducir a un coma para extraerle ya los órganos, porque en teoría había muerto, tiene un resurgimiento de vida que le cambia por completo toda su maravillosa historia. ¿La conocemos? Amos. Hola, mi nombre es Gerardo Bermúdez. Tengo 31 años. Soy una persona ciega. Me dedico a la producción musical y, bueno, soy docente. Doy clases de instrumento, de cualquier instrumento, de canto y, asimismo, doy clases de idioma. El 17 de abril del 2016 tuve un accidente debido a, pues, la imprudencia de un joven. Estaba yo manejando mi motocicleta, iba a entregarla porque la acababa de vender. Estando parado en un semáforo, pues, este chico me envició, venía desde atrás, di una vuelta prohibida a la izquierda, desde atrás hacia la izquierda y me golpeó a mí, no vio la motocicleta. Y, bueno, eso me causó serios problemas, muchas fracturas faciales, se me rompió la columna vertebral, muchas vértebras, las costillas, clavícula, tibia, peroné, perforación múltiples en los pulmones, en hígado. Y, únicamente, me dijeron a un coma para poder hacer una extracción de órganos y donarlos. Los doctores no daban crédito de que yo hubiera despertado. Bueno, su hijo despertó, va a estar vegetal, no va a poder caminar. Desperté con una conciencia de un niño de tres años. Perdí el olfato, perdí la vista, perdí el 70% del sentido del gusto. Y eran dolores enormes. Estuve abierto del abdomen, creo que meses. No tenía conciencia de que había perdido la vista. Tenía muchos recuerdos y, según yo, sí podía ver, pero pues no veía. Eran recuerdos. Mi primer recuerdo, y lo digo totalmente, fue de agradecimiento de poder estar vivo. De la persona que yo era antes, la que soy hoy en día, te puedo decir, sin ningún tapujo, que soy una persona plena y feliz, haciendo incluso más cosas que antes. Estoy usando mis programas para producir, pero ahora todo es con comandos. Entonces es, bueno, nunca me imaginé prenderme todos los comandos tan rápido. ¿Tengo coraje con la vida, con el chico que me pegó? No, no. Somos humanos y todos de repente hacemos muchas imprudencias sin darnos cuenta. Que no tenemos el dolor de afectar a alguien más. Cada quien puede creer en lo que quiera creer. Yo creo en Dios. Estaba escrito humanamente y médicamente que yo no tenía posibilidad alguna. Me levanté, puedo pensar, puedo recordar. Ni siquiera sé cómo es posible que no me sienta triste o enojado o abrumado con la vida. Pero creo que no es algo humano. Mi familia para mí representó y sigue representando un eterno amor. Sin ese apoyo y sin ese amor yo no pudiese haber salido adelante tan rápido. O incluso tal vez ni siquiera estaría vivo. También muchas personas que incluso yo no conocía antes de este incidente. Que igual ese apoyo, esos buenos deseos, o simplemente una sonrisa, una oración. La manera de poderle agradecerle es pudiendo salir adelante, batalla tras batalla. Con Lancelot me va a esquivar a todos los obstáculos terrestres y aéreos. Somos uno, él ve por mí, yo veo por él. Quiero hacer una invitación a toda la gente para que nos puedan apoyar las personas usuarias de perros guía. Un perro guía no es una mascota, es un perro de trabajo, es un perro de asistencia. Mi vida depende de él. En muchos restaurantes, hoteles, bancos, siempre es como, no puede pasar tu perro. O en restaurantes me han dicho, oye, ¿por qué no lo dejas amarrado aquí afuera? Si hay leyes que nos protegen, no pueden cobrar un extra y tener acceso libre a cualquier lugar público y privado. Solo les invito a todas las personas que nos puedan ver y estar escuchando, que no se ven por vencidas. Que no esperen nada, solamente luchen por ello. Si en verdad lo ven desde otra perspectiva, con unos ojos desde el corazón, van a ver que las cosas malas son siempre para algo bueno. Y quiero en verdad demostrarles con mi propio testimonio, con mi propia vida diaria, que sí pueden salir adelante. Y creo que soy una persona maravillosa porque soy rodeado de gente maravillosa.